Un hombre del que todos se enamoran, pero que es incapaz de amar. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¡Yunés! ¡Yunés! Basada en el bitseller de Yasmina Kadra. Siempre recordaré esa noche horrible. Al igual que mi padre, yo también había pasado al otro lado del espejo. ¡Papá! ¡Papá! Estarás muy bien con nosotros. Aunque lleves el tiempo, no te vas a ir. Este traje, no olvides nunca tus orígenes, jamás. A partir de ahora serás mi amigo. Amigos para siempre. Para siempre. Somos guapos y jóvenes y estamos en el mejor país del mundo, Simón. Debemos mantenerlo en secreto. No tengo el placer de conocerla. No sé de dónde viene, pero me llamo Jonas. Yo también te esperaba. ¿Nos conocemos? Haz un esfuerzo. Vuelve atrás. ¡Emilí! ¿Os conocéis? Sí, fui a clases de piano a su casa. Qué coincidencia, ¿verdad? Lo que en día debe a la noche. Este país nos lo debe todo. No era más que piedra si lo convertimos en el Edén. Quiero que esta tierra siga siendo nuestra. ¿Qué te he hecho yo, Jonas? ¿No entiendes que es a ti a quien quiero? ¡Emilí! El amor debe ganar. Siempre. ¡Eres un monstruo! ¡Eres lo peor que me ha sucedido! ¡Lo peor! Voy a perder a la mujer de mi vida. Y todo porque le hice un juramento a su madre. Lo que el día debe a la noche.